Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ciudad Rosa, la casa del Cerro de la Bufa, de la Mina y el Edén, de la Quemada, pero también el hogar del Estadio Carlos Vega Villalba y de los Mineros. Sean bienvenidos a Zacatecas, donde se juega hoy la jornada 4 de la Liga de Expansión. Y ahora sí, el central va a hacer sonar su silbato para que arranque los primeros 45 minutos de este partido. Ya rueda la pelota en el Estadio Carlos Vega Villalba. En movimiento el balón, el conjunto del Tapatío, el trazo es largo. Ahí el forcejeo la va a pelear el Chevy Martínez, ojo que la tiene Edson Torres, va a tratar de sorprender. ¡Ay, ay, 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 Chema, la primera de peligro! Cuidado porque viene el conjunto de Mineros, oportunidad para los de Zacatecas, hace la jugada individual correcta, el centro al área, quien remata es la defensa del Tapatío, ojo con el centro. Otra vez el sector defensivo, cuando aquí vemos a Carlos Zamora, con esta especie de tiro de esquina desde la banda, porque ya es una situación que sucede muy común. Cuidado con el disparo, lo intentaba de esta forma Luis Olivas en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, para que nos manden sus mensajes, opiniones, quejas, absolutamente todo lo que quieran. Ojo, que puede sorprender Mineros, oportunidad para los locales, le va a pegar, cuidado. La pelota se escapa, Héctor Mascorro, el encargado de mandar ese derechazo, pero creo que hasta el momento la más peligrosa del partido, Chema. Tendremos el tiro de esquina a favor de Mineros, oportunidad. Ojo con el centro, remata solito, Toño Torres, que bárbaro, el guardameta del Tapatío. Otro tiro de esquina, para ver si es que puede sorprender. Ojo con el centro, otra vez remata, el balón por fuera. ¿Y qué creen? ¡Es esquina! Se molesta, se molesta, Omar Moreno, dice, no, era de esquina. Y veamos qué es lo que le puede aportar, que hasta el momento le ha costado mucho trabajo. Cuidado, oportunidad, la tiene Zúñiga, el balón filtrado, ¿qué vas a hacer? Pégale, pégale, pégale. Y Toño Torres, que dice, calma, 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 claro, porque en los últimos minutos... Buenos primeros minutos del 7, Demascorro, ojo con el centro. Ahora sí rechaza la defensa, cuidado con el tiro de media distancia, tratando de sorprender a Toño Torres. Oportunidad para Tapatío, a cobrar el número 52, Óscar Macías, el que recién ingresó, cuidado con el tiro. ¡Goloso! ¡Gol! ¡De Tapatío! ¡Gol! Miseta número 52, Óscar Macías, el recién ingresado. Con el primer tanto del encuentro, merecido, debatible. Sin embargo, esto es de quien la mete, y el Tapatío ya está arriba en el marcador. Eso sí, justamente hablábamos que la efectividad de este conjunto había sido no la mejor a lo largo de la temporada. Aquí, un tiro, un gol. Efectividad 100%, cuidado. ¡Goloso! ¡Gol! 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 ¡De Mineros! ¡Zurdazo de fuera del área, señoras y señores! ¡Esto ya se empató! Chema Garrido Vaya final de primer tiempo No dieron más de 10 toques Del equipo de Mineros De Zacatecas para que saliera ¿Quién va a ser? Macías Yo creo que sí, lo veremos Será Macías Camiseta número 52, le pega de esta forma Trata de seguir jugando Edson Torres Lo hace de buena forma Pero Recupera Oportunidad para Mineros Tratando de hacer la jugada Cuidado con el recorte, espectacular Y en el fondo Toño Torres Preparado, listo, atento El guardameta, Tapatío Y salva al conjunto visitante Chema Aparecía otra vez Martín Fulga El centro Quien remata es la defensa Tapatía, Edson Torres Hace piernas para tratar de salir jugando Y que creen, que creen Esa pelota no salió Mete primera, segunda, tercera velocidad Oportunidad para Tapatío Pégale, 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 pégale Otro chance tiene El conjunto de Tapatío Recibe bien de zurda Cerca Que cerca Edson Torres Hace el segundo Vaya jugada del Tapatío Chema Garrido Mira nada más el tiro No tengas la menor duda Ramón Este futbolista, este muchacho Pudo ser uno de los mejores talentos De la historia del fútbol mexicano Y vamos a tener tiro libre Las voces del área Aquí el centro Quien remata peligrosísimo Gol Y que creen Se arma la jarana Gol De Mineros Camiseta número 3 Ernesto Alejandro Monreal Y mira nada más Error del guardameta Toño Torres Al parecer No han sido los mejores días De hacer la jugada individual Y sale jugando El cuadro de Mineros La oportunidad Se mantiene Los gritos de Moreno Desde la banca Pidiendo la falta Macías Le hacen la pasada Mira nada más Que bonito Pues bueno Los últimos dos cambios Que tendrá Tapatío Ahí mandan a jorrear A toda velocidad a Edson Y que creen Si va a llegar Va a llegar Oportunidad para Tapatío Minuto 72 La tiene Le pega de zurda Quien remata Se la dejan al Chevy Pégale Y mira quien la tiene El número 8 Luis Márquez Del que tanto nos habló Chema Garrido Toma la pelota Mira nada más Como se lleva uno Se lleva dos El paso es perfecto Pégale Pégale No puede ser Le pusieron un bombón ¿Les quedó claro? Mira nada más Jugador que vistió Edgardo Marino Hoy anda Uy cuidado Que viene Tapatío Por un lado Cerca de conjunto Rojiblanco Que cerca pasa esa pelota Manoteando Se acabó el partido Ramón Se termina El encuentro Dos por uno No gana Mineros Tapatío No levanta No puede ganar En el Carlos Vega Villalba Deja pasar Cuatro unidades de oro Que le hubieran puesto En las posiciones De privilegio De esta liga de expansión Y por el otro lado El conjunto De Omar Moreno El cuadro de Mineros Suma la tres Su primer victoria De esta liga de expansión